¡Buenos días de sábado! Yo con estas pintas... ¡Dios mío! ¡Qué pelos! ¡Qué cara! Ha sido mi lugar favorito, ¿cómo no? Dándoos los buenos días. ¡Ay, Dios mío! Y nada, es sábado, Sergio está trabajando, yo entro luego a las cuatro y media. Así que nada, voy a desayunar y voy a recoger un poco la casa, nada, otra cosina es que hay que recoger. Iba a planchar, que tengo aquí dos lavadoras que tendría ayer, más una que ya recogí para plancharla ahora. Y lo hice ayer, pero está todavía mojada la ropa, así que nada, hoy no me da. Así que mañana la pedancharé. Y nada, os cuento eso, que yo trabajo por la tarde, hoy vamos a comer a casa de los padres de Sergio por el día de la madre con mis cuñados y tal. Y claro, yo entro a las cuatro y media, o sea, me es imposible porque encima los demás salen de trabajar todos a las tres. Entonces claro, lo que quieren cambiarse tal, ir, impossible. Y luego a la noche pues teníamos un espectáculo de coches y no sé qué, que suben así, bueno, no sé. El caso es que tampoco puedo ir porque era a las siete y media. Entonces, pues nada, todo mi gozo en un pozo va mi suegro por mí y ya le he dicho a Sergio que por favor os grade el espectáculo un poquito, a ver si puede ser. Así que, así que nada, voy a desayunar y voy a empezar a arreglarme, quiero grabar un Reels. Bueno, pues ya estoy aquí, voy a comer, que tengo ensaladita y pollo, por ahí viene Sergio que ha bajado, a poner un poquito el riego porque no lo vamos a poner, así que lo pone ahora. Y aquí lo tengo, ¿dónde estás? Guapo va, ya le he dicho que tiene que grabaros. ¿Lo hará o no lo hará? Ay, madre, pues nada, eso. Voy a comer y a ver la tele. Y este señorito que se va. Bueno, pues son las cuatro, entro a las cuatro y media, pero yo, bueno, ya estoy vestida y tal, aunque tardo poquísimo, la verdad. Ay, un poquito de colonia. Me gusta, a ver. Y nada. Voy a coger las cosinas. No sé, supongo que no me quiero ir ya tampoco porque... Es que es muy pronto. Pues bien, no he quedado de ahora. Pero... Pues que me tengo que cambiar y todo y no sé cuánto tardo en cambiarme y tal. No sé, la verdad. Pero bueno, creo que me voy a sentar aquí hasta... Y siete, o así. Y me voy. Ay, y mirad, me he cambiado el monedero. Bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, llevo dos. Que tenía guardados y los he visto esta mañana mientras buscaba la grabadora y los he encontrado. Mirad, este. Es que son preciosísimos. Son de Adolfo Domínguez. Me los compré... A ver si lo podéis ver. Son de Adolfo Domínguez. Los compré en uno de los outlets de Madrid. Una de las veces que hemos ido. Y es que es super money. Tiene aquí para esto, aquí para los billetes. Y los dos bolsillitos para las monedas. Y la verdad es que monísimo. Y luego a juego me compré este otro. También de Adolfo Domínguez. Que también es para meter las monedas. Pero yo lo voy a usar para llevarlo en el bolso. Y meterme, pues ahora, por ejemplo, los anillos. Y si llevo collares y cosas de esas. Como en el trabajo no puedo, ¿veis? No llevo pendientes ni nada. Pues para guardarlo aquí. Y guardarlo en la taquilla ahí. Porque tengo miedo de que se me pierda el anillo y la alianza y tal. Así que bueno. Para eso lo llevo más que nada. Mirad, voy así. Súper cómoda y básica. Por favor. Tontería. Y eso, que voy así. Porque luego me ha dicho Sergio que no sabe si irán a ver a casa de sus padres. Después de los coches. El fútbol. Porque, a ver, fútbol. Creo que es la final del Madrid con no sé quién. No tengo ni idea. Y no sé si la van a ver en casa de sus padres. Entonces, bueno. Pues me ha dicho que vaya así y tal. Y luego, si cuando salga están todavía para allí, pues que vaya con ellos. Así que me llevo una cazadorina. Por si acaso. Que no creo que dice que es verdad que se está nublando un poco el día y tal. Pero bueno. Creo que no daban lluvia ni nada. Así que nada. Bueno. Luego cuando salga ya os cuento. A ver qué tal la tarde. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ya estoy en casita Qué tarde más mala O sea, he querido llorar y todo, os lo juro No sé, no sé cómo explicaros Ha sido una tarde De las tardes que yo recuerdo De agobio en algún trabajo Pues así O sea, he estado súper, hiper, mega agobiada No os hacéis una idea de cuantísimo Es mi segundo día Y me han dejado sola Porque la compañera tenía que hacer cosas y tal Y yo no sé si es que ayer me vieron como Muy fuerte o algo Y me vieron que tenía No sé Que dominaba las cosas Y Se me ha hecho Se me ha hecho bola O sea, sinceramente os lo digo O sea, me ha hecho muchísima bola O sea, ha empezado a llegar gente Yo había cosas que no sabía hacer No sabía a quién preguntarle No sé, no sé, no sé No sé cómo explicaroslo Pero ha sido una tarde La verdad que bastante mala para mí Pero bueno Ya se ha acabado Sergio viene con la cenita Que ha parado en el burger Quería dar una sorpresa al pobre Pero ha habido mucha cola Y bueno, pues no he podido dármela Pero bueno Me la trae igualmente Así que ha parado en el burger A coger cena Besar Y No, la verdad O sea Ahora cuando llegue Pues nos mira Hola Estaba grabando Ahí está mi voto Pues nada Voy a darle Un besón A Chuchón Esto es el único De las patas Esto es la mía Y dónde está eso Que me han regalado ¿El qué? Joder Dice por la espera No sé qué Regalamos una salsa Y unos nachos O no sé qué Que se ha dicho Pues no sé Dónde están los nachos No te jodis Bueno Has volado Hola Bien Pues nada Vamos a cenar Y voy a contarle a mi chiqui Mi tarde movidita Buenos días de domingo Es día de la madre Nos vamos Él ya preparado Uniformado Porque hoy hay carrera De Fórmula 1 Y los españoles van Segundo y tercero Así que Él ya va Con su mood De Fórmula 1 Y Y nada Que nos vamos Vamos a casa Bueno Vamos primero a casa De los padres De Sergio A tomar algo con ellos Antes de De ir a casa De mis padres A comer y demás Porque Bueno Mi madre No hemos podido ir antes Porque mi madre Está haciendo Un examen Hoy Sí Domingo Día de la madre Le tocaba hacer Un examen del trabajo Y Y bueno Están viniendo de camino A Salamanca Así que Así que nada Nos vamos A pasar el dominguito Le llevo por aquí Su flor Y Mirad Aunque luego Se lo voy a enseñar Cuando se lo vea ella Esta de aquí Que es la que cogimos En En el Aldi el otro día Que Bueno Luego os enseño El mecanismo Porque es súper curioso Lo dijo su madre El otro día Y resulta que No son O sea Son flores de verdad Pero No Enteras O sea No es una flor así Vienen como en Departan Bueno Luego os lo enseño Porque es rarísimo Se lo vi a su madre El otro día Que nos quedamos Un poco así Las dos Diciendo Coño Y nada Le hemos cogido también Un bolsito de parfa Con un collar El mismo bolsito Que le cogimos A la madre de Sergio Pues lo hemos cogido También a mi madre Más pequeñito Porque A mi madre Le hemos cogido también El collar Y nada Eso Que nos vamos Vamos a pasar el dominguito Y luego ya Nos venimos a casa Que estoy Muertísima Estoy súper reventada Del trabajo Pero bueno Es lo que hay Y mirar Los moratones Que tengo No sé si lo podéis ver Ahí si lo veis Del trabajo O sea Estoy todo el rato Dándome golpes Y me han salido Un moratones Ahí en el bra Que me parece que me han pegado La verdad Pero bueno ¿Qué tal? Bien Bien ¿Qué tal A cierta experiencia En los cochecitos Esos Que ya la habrán visto Un trocito Que les he puesto De lo que le grabaste Pero para que les cuentes Tú que te parecía Y tal Bien Vamos a ir Donde era el espacio Que había y tal No se podía hacer Bien ¿Había gente? Hostia Estaba lleno Es que estaba lleno Porque por lo visto Y ya decíamos Pero ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? Hostia En plan O sea Y es que por lo visto Que si tú llevas a un niño Y si se sentaba encima de ti Entraba gratis Ah Bueno mira Pero bueno Yo para mí Han debido de dar entradas En los colegios y demás Porque tampoco era normal Lo cabríamos No porque normalmente Los coches Le suelen gustar mucho A los niños No sabes El toques es una actividad Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Yo juraría que había más gente Que en algún concierto Que iba ¿Podrías haber grabado un poco? ¿Lo he grabado? ¿A la gente? Lo he grabado Ah No te lo he mandado No Bueno Ya lo habréis visto vosotros Dios que no tenía ni idea Y nada Eso Nos vamos Luego ya os enseño La cara de mi madre Cuando leemos los regalitos Ahora ya que le damos ¿Aquí? ¿No? A ver si te lo descansa No También me lo voy Corre O los escondemos Los regalos Y los decimos Ase Ase Púscanos Eso otro día Lo preparamos Mejor para su cumpleaños Para su cumpleaños Mira Corre Mira Podemos como hacer Como aquí una torre Ah sí Que ahí no lo ve Si la yaya no sabe Que tiene eso ahí Corre Díselo Corre Azul Tenéis que buscar los regalos Hay dos regalos En mi habitación Ay Quiero buscarlo En tu regal A tu habitación ¿Tenemos que ir todos O solo a la yaya? La yaya Venga A la yaya solo Vale Qué bien A ver si ves algo diferente En la habitación de Kilian A ver Algún regalo Que verás En la habitación de Kilian A ver Una flor No ve Te lo ha dicho Dani Ya pero Una flor Qué bonita Una flor Qué bonita Una flor Ay ya está En la habitación de Dani No Sinvergüenza Que te calles Machu Ah no Porque me has dicho Que estaban aquí los dos Claro Es que si le has dicho Tú antes Sinvergüenza A ver Dale pistas a la yaya Dale pistas No 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 Dale pistas De qué colores Dile de qué colores Por lo menos el papel El papel es marrón Es marrón El papel es marrón Mira No es que como Kilian No es que como Kilian Tiene un poco la habitación Desordenada ¿Sabes a lo que jugábamos Tiradillo cuando era un pequeño? ¿A frío o caliente? Claro Si se hace caliente ¿Se hace frío o frío? Venga ¿Por aquí cómo estoy? Frío Uy muy frío Uy frío Uy fríoísima No Frío 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 Todo esto es frío Es frío Es caliente Es caliente Venga dile Cuando se está acercando Te quemas Te quemas Te quemas Caliente 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 Está caliente Se quema Se quema Se quemó Ay lo encontró Venga vamos a Claro Abrirlo con el yacho Con ser Venga vamos Yo me voy a tomar Con chucho Me voy a tomar Con chucho You're sick of my madness Don't you tell me what I'm supposed to do You're better off without me Don't you tell me what I'm supposed to do When I'm walking down the streets half naked It's part of me It's part of me When I'm making my break make up It's part of me It's part of me When you're crashing on my dreams and you're making me so fool Get out of my life I know what I I know what I'm supposed to do Bueno nos vamos Para casita Ya habéis visto los regalitos de mi madre Ya os he dicho que era Igual que Que los de la madre de Sergio Lo único que le hemos cogido Un collar Y el bolsito era más pequeño Así que Así que nada Eso Y nos vamos Llevo por aquí comida Que también me va la madre de Sergio Y llevo unas plantas Que me ha dado también El padre de Sergio De Pimienta de Padrón Y otra cosa A ver que sale de la otra Porque Ni seguro no sabe Así que Así que nada Nos vamos para casita Vamos a descansar Y tengo que editar el vídeo de hoy Que no es este El anterior Porque si esperas al día de subirlo Para editar Y no lo vas editando En plan Yo que sé Bueno No tengo prisa tampoco Bueno pues eso Así que nada Vamos Lo vamos viendo Bueno pues yo ya me he desmaquillado Hemos cenado Aquí tengo a este hombre Sufriendo Porque está viendo la Fórmula 1 Que es ahora las 9 y media Así que nada Vamos a ver un poquito Bueno un poquito Vamos a ver la carrera Y nos vamos A la carrera Me da la sensación ¿Puede haber algo de gestión Lo que decías Pepe Lo de cuidar los climáticos En esta primera Buenos días de lunes Menudos pelos Menuda cara Menudo todo O sea He dormido fatal Súper mal Nos fuimos a dormir ayer Pues sobre las 12 y algo Cuando acabó la carrera Y tal Luego nos metimos Y se le acabó el ratini Y tal Sobre las 12 y pico No me costó nada Quedarme dormida Es verdad Estaba muerta Pero He despertado 50.000 veces Cuando salí desde las 6 y media No me podía dormir Luego Me he dicho Bueno venga Vamos a intentar dormir Me he levantado a las He visto el reloj a las 8 8 y cuarto 8 y media Que son las 9 y media Si es que estoy nerviosa Porque como hoy vuelvo a trabajar otra vez Y el sábado lo pasé como tan mal Por así decirlo Estoy como nerviosa Por ver Hoy estoy con otra compañera diferente Entonces También eso me crea un poco de tal Porque yo sé trabajar con una Pero con otra No sé Como No sé Sabéis Nada más que soy una persona como Muy precavida Y me gusta ir Poco a poco Pasa a paso y tal Y claro A mí que me metan tanta presión Desde el principio Pero bueno Los comienzos Yo sé que Cuanto pase esta semana Ya lo voy a tener todo cogido Soy una persona que le gusta mucho Y Plan aprender Y esto que es una cosa nueva Por así decirlo Porque he trabajado de ello Pero no a este nivel Pues Pues bueno Me está costando ahora un poquito Porque son muchas cosas Y muchos códigos Y muchas cosas Pero sé Que esta semana ya Lo voy a llevar perfecto Pero bueno Poco a poco Así que Voy a tomarme mi cafetito A relajarme A ducharme y demás Y ya está Voy a empezar el día Mirar La flor Del calabacín La berenja Y así va Mirar Mis pedazos de tomates Que una vez están más grandes O sea Hola Esto Me muero Y estas son dos Que me dió Ayer Una debe ser Pimiento del padrón Y otra no sé lo que es Pero los tomates Por favor Me muero Ay, 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 ay Mi rincón Pero no sé Así que nada Me he lavado el pelo He grabado un TikTok Un Reels Voy a secarme el pelito Y tal Y voy a plancharme La ropa del trabajo Que ayer la puse A lavar Y no la tengo Planchada Hasta que la voy a planchar Y voy a Acabar de hacer Unas cosinas Porque en nada Llega a ser O sea Es que son casi Las doce Pero Enrique me he puesto Unas cosas Otras He recogido la casa He barrido un poco Y tal Pues eso Así que Voy a secarme La maca de pelo Que tengo De Leona Ya hemos comido Y vamos a sentarnos Un ratito Aquí En el sofacito Son las tres Y en una hora Me tengo que ir No quiero irme Terio No quiero irme No quiero ir Bueno Estamos en la camita Hola Y nada Hoy he estado Súper bien En el trabajo La verdad Hoy he estado Muy contenta Sergio ha estado Que ha estado haciendo Cuéntales En la alergia Ha estado haciendo Twitch Y Ha tenido Que ir corriendo Porque tenía Pruebas de la alergia Que no nos habíamos Acordado Ninguno de los dos Menos mal Que su padre Le ha llamado Y le ha dicho Que tenía Alergia Porque si no No va Y le ha dicho Que tiene alergia Al polen Y a las craminias Tengo nada Y un poco No os lo vais A creer Al olivo Al olivo O sea Que tenemos Un olivo En casa Pero puede ser Esto O sea Es que no entiendo Bueno ya no hay Casi Ya no hay Bueno Si hay O sea Imaginaos Si el año que viene Cuando se vuelva a hacer las pruebas Le sigue dando Al olivo Pues Habrá que probarlo Bueno pues nada Eso Que nos vamos A dormir Que Voy a despedir Yo creo el vídeo Aquí Porque les grabé Domingo Ay Estoy quedando ciego Ah El sábado El sábado No se lo ha grabado Que era lo de los coches Tuyos O sea Que me los tienes que pasar También Vale Pues nada Así Vamos a despedir El vídeo Aquí Porque así Mañana ya Os grabo Para el domingo Y encima Me tiene que llegar Pedir todo de Sein Así que Tenéis Más vídeos Y tengo más vídeos Para subiros Así que nada Que os dejamos por aquí Nuestras redes sociales Que ya sabéis Que por allí Estamos súper activos Darle un like Que le deis like Que os suscribáis Y nos pongáis en comentarios Que tal Que ya sabéis Que os respondemos A todos Los comentarios Así que nada Nos vemos el domingo En un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós